Buenas, buenas. ¿Quiénes están allí? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Hemos vuelto al patio tan hermoso. Hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, estamos puntualisísimos. ¿Cómo va? Ahí estamos en el patio. Ahí vemos más plantas. Y ahí vemos todo el frente. Bueno. ¿Cómo están? Para quienes no me han visto, mi nombre es Andrés Gurrutia, soy profe del CEPRAM, de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Católica. Y vamos a hablar del odio y el amor. El amor y el odio. Un tema que hay mucho escrito en la literatura. Pero en este caso lo vamos a tomar de la mano de un grande, un grande, un grande entre los grandes. Y que es, ni más ni menos, que Freud y Clint Eastwood. ¿No? ¿Cómo va? ¿Saliste del patio? Sí. Yo viviría en el patio. En este patio tengo buena conexión a internet y se escucha bien. Me olvido de esto. Voy a enchufar nomás. Por la duda. Para que no nos quedemos sin batería. Aquí estamos. Largamos. Hace 20 años que nos vemos. Sí. Qué fuerte, ¿no? Un largo amor, ¿eh? De fidelidades y de afecto y de aprendizaje. La verdad que es un placer. Nosotros, bueno, vamos a esperar que vengan algunos más. Ya estamos. Estamos loco, 22. Con eso largamos. Los Morines Largos, Talaceles, ¿eh? Bueno, varios. Si ustedes no se han sentido saludados, no han estado. Hola, José. Por ahí se me escapa Nidia. Nadie se ofenda. Tuvemos los saluditos generales para todos. ¿Eh? Somos muchas, sí, sí. Muchísimas. La verdad que es un placer. Nosotros los martes, hace unos meses, no sé cuánto, nos juntamos con el CEPRAM y organizamos y qué sé yo. Somos cinco personas. Nos ponemos en el hall. Y hoy, por cuestiones contables, pasó mi madre a hablar con la contadora. Y se ponía bastante triste. Porque decía, mira, cómo está vacío. Y sí. Es muy loco esto de... Nosotros igual vamos para motivarnos también, ¿no? Y darnos fuerzas unos a otros. Pero es muy inquietante. A mí ya se me pasó esa primera sensación. De encontrar esa casa que suele ser tan humorosa. Tan llena de vida. Que esté vacía. Es muy, muy, muy fuerte la sensación. Bueno. Eso es lo que nos toca por lo menos todo este año, ¿no? Y veremos cómo y si se arranca en el 2021. Pero... Vamos a ir de a poco. ¿Eh? Vamos a ir de a poquito. Y vamos a ir haciendo lo que se puede. Que eso es lo más sabio posible. Ponerle empeño, ponerle cariño. Y meterle. Y meterle. Gracias, Irene, por los saluditos. Irene, Luisa, grafi. Bueno. ¿Cómo son? Hola, Vivi y Gastaldi. Bueno, como son varias clases en uno, ¿no? Si estuviéramos volviendo a lo que estuviéramos. Que ya no hace falta ni que comparemos. Pero nos juntábamos dos horas y charlábamos. Yo optaba por esto de tener que todos tengan posibilidades de que vamos charlando en diferentes aspectos, ¿no? Y me parecía que se irá para que una hora, más o menos, sea... Hola, Vivi, ¿cómo va, querida? Un beso. Vayamos abordando un tema, ¿no? Un microtema que está conectado con el otro. Nosotros hasta ahora estuvimos viendo, hola Inésita, la importancia de lo que era el concepto de las representaciones sociales. Algo que lo vamos a abordar, ¿eh? A lo largo de... No todo el tiempo, pero es como un marco contextual de muchas de las películas de Clint Eastwood. Eh... Las compañeras son un amor, ¿eh? Hola, Titi. Y dentro de eso, yo les había dicho que tenemos que diferenciar o la tele, querida, lo que son las representaciones sociales de los prejuicios, los estereotipos y los mitos. Que por ahí se cruzan mucho y uno diría, bueno, son todas cosas parecidas. Y sí, pero podríamos hacer una división que hay, aunque parezca muy loco, prejuicios positivos y prejuicios negativos. ¿Qué quiere decir? Hay algunas disposiciones, ¿no? Que son muy inclinadas hacia ver un aspecto positivo, ¿no? Es decir, casi les diría que preferencias. Eso se usa muchísimo. O focos así de interés. Hola Carmencita, Ana María, ¿cómo les va? Y que suele usarlo mucho la gente que hace marketing, la que hace publicidad. Entonces... ¿Por qué? Porque tenemos características afines y diferencias, ¿no? Por ahí, algunas veces entre varones y mujeres, otras veces de acuerdo a las edades, otras veces de acuerdo al nivel socioeconómico. Y eso va marcando la diversidad que hace la sociedad. Y quienes hacen marketing, quienes estudian la publicidad lo saben y que no es lo mismo vender una persona mayor que una persona joven. El punto es que fíjense que son muy interesantes muchas de las publicidades de la cuarentena, ¿no? Si hay gente en las casas, podés animarte a hacer otra cosa, verte de otra manera. Eso, yo creo que si no hubiera marcado el tiempo, no hubiéramos visto en publicidad gente con ojotas y medias. O papás que las hijas le están pintando los labios. O sea, hay en estas construcciones y representaciones movimientos que los marca la época, ¿no? Y cuando digo la época, me refiero a épocas enteras, ¿no? No existen las épocas en porciones, pero a grandes periodos de época, ¿no? El renacimiento, la modernidad, la posmodernidad, etc. El medioevo, el clasicismo, etc. Que a su vez muchos están atados o podemos identificarlos a movimientos del arte, de la cultura. Y esos que nosotros podemos identificar en los momentos del arte y de la cultura, nosotros, hola Dorita, inmediatamente lo vemos y podemos relacionarlos, por ejemplo, a modas, a modos de distribución del trabajo, a transportes inclusive. Bueno, una cantidad de cosas que son como la marca de esa época, ¿no? De la revolución industrial, las cuestiones de vapor, la levita, etc. Ciertas cuestiones y que, en realidad, esas, ¿no? De las cuales estudió muchísimo un sociólogo francés que se llama Bourdieu, una raquelita, esas que estudió Bourdieu, tiene trabajos muy lindos escritos sobre el gusto, por ejemplo. Son modos en que nosotros nos conocemos y conocemos a los otros, ¿no? No son cuestiones de clase, sino que son cuestiones que exceden a la clase social, como planteó el marxismo, y que tienen que ver más con la identidad y con qué capitales tenemos, ¿no? Con nuestro bagaje cultural, con nuestro bagaje económico, con lo que nosotros representamos para los otros, que lo vamos a abordar. Y, entonces, todo esto contribuye a que nosotros tengamos, esto que les decía al inicio, que no es negativo per se, una representación social de un grupo, de una tarea, etc. ¿De acuerdo? Cuando esta representación convoca, representa y está en la profundidad, digamos, como el anclaje de lo que les hablaba, de una característica negativa, ahí vamos a constituir lo que es un prejuicio, ¿no? Y que de esta mano, que ya lo dijeron ustedes de manera brillante al inicio de la clase de esta mañana, vienen las acciones activas o pasivas de discriminación. Dejar a alguien afuera, excluirlo, no dejarlo entrar en el barrio, darles expresiones de desprecio. Oh, la norma querida, ¿cómo va Norma Peche? Beso a Marisa, a Magui. Entonces, se generan distancias y que además definen acciones de proximidad y de alejamiento. De todas estas son absolutamente legítimas, y a lo que voy, que algunas son terribles. Una Cristina ahí te veía la carita. Son terribles en el sentido de que hay acciones negativas muy dolorosas, que se producen una exclusión, pero a su vez también constituyen las identidades de los grupos, ¿no? Esto que les decía se puede ver en la política, ¿no? Es decir, la construcción del peronismo, de los bolcheviques, de los, nada, los falangistas, la izquierda. Es decir, hay señas de clase, hay señas de los psicobolcheviques, hay señas de identidad, modos de comportarse, lecturas, y también hay afinidades, ¿eh? Bello ese fondo, dice, construye una característica que me identifica. Bueno, me alegro. Entonces, les decía que eso construye demás identidades de grupo, ¿de acuerdo? Y tribus también, ¿no? Porque en eso no hay una cuestión negativa per se. Eso no tiene, es una forma que es distinto cómo procesa la realidad a un estudiante de teatro, ¿no? A uno de derecho. Y uno sabe que caminar por la calle Obispo Trejo, ni les cuento entre la UBA y la Universidad Nacional, o entre la Universidad de Córdoba y la Católica, o entre esto y Harvard, ¿no? O Heidelberg, no sé. ¿Por qué? Porque están en esa grupalidad como mixeados, no sé cómo decirles, integrados, muchas de estas sutiles diferencias, y es que tenemos que reconocer que hacia adentro las personas que conforman esos grupos, ¿no? generan lo que es una identidad grupal y es una categoría intraclase, o lo que es un grupo de pertenencias. Entonces, nos vamos, somos distintos, por supuesto, tenemos características distintas entre un grupo, porque además tenemos muchas pertenencias, pero nos reconocemos más parecidos entre los miembros de esa categoría que en los miembros de la otra, ¿no? Pasa que por ahí uno se siente, uno se puede sentir cómodo, o se siente como sapo de otro charco, ¿no? Como dice el refrán, que es muy conocido, ¿no? Por ahí uno va, por ejemplo, una cena muy paqueta, no sé qué, entonces puede sentirse incómodo, o absolutamente cómodo, como un pez en el agua, ¿no? Parece que el tema es el charco o el agua. Y entonces, bueno, mirar qué hago los cubiertos, o qué tema de conversación, no sé qué, porque en esas pequeñas costumbres, en esos hábitos, está mucho lo de la clase y el grupo, ¿de acuerdo? Y en ese modo de relacionarse, de alguna forma, esos comportamientos, esas palabras que utilizo, esos modos de relacionarme, son dos cosas. El resultado o la emergencia de lo que yo me considero, pero no lo hago tan conscientemente, ¿no? Pero además marcan y producen modificaciones en los otros, ¿no? Es como, esto se ve mucho en el seguimiento de los fans, ¿no? Es decir, en alguna época, no sé, seguir a Madonna, entonces haber tomado los peinados de Madonna. Yo no creo que ninguna joven la siga ahora a Madonna, porque no tiene mucha injerencia en el espacio público. Hay otras, ¿no? Entonces, la edad, y eso para mí es muy importante que entremos ahora, la vestimenta, los modelos de lenguaje y todo, marca también esa tendencia, ¿no? Y en esto, sí, me quiero detener para que hablemos del amor y del odio en el marco de algo que yo lo venía preparando, ¿no? Y que estuvimos la charla ayer, de que es una metamorfosis, ¿no? Una metamorfosis está centrada, lean la metamorfosis de Kafka, es precioso. Seguramente, ahí Graciela, su verano, alguien, tiene un librito chiquito la metamorfosis, que es un señor que está acostado en la cama, de Kafka, y que desde muy tempranito a la noche, pasa la noche, y se quiere amanecer y siente que se le van poniendo duras algunas partes del cuerpo, porque se le va transformando, y bueno, la metamorfosis de Ovidio, en los griegos, es que en todos los casos, los mortales no pueden encontrarse con el Númen, con el dios, tal cual como el dios es, ¿no? Entonces, los dioses bajan, ¿no? Y se transforman o en toro, o en lluvia de oro, o en cisne, ese Zeus, ¿no? O quedan transformados, ¿no? En narcisos, en flores, o sea, hay metamorfosis que son para conseguir algo, y otras que son como consecuencia o castigo, muchas son como castigo, por haber transgredido, ¿eh? Hola Cristina. Bueno, la metamorfosis, hay dos libros, bueno, yo conozco dos, el de Kafka y el de Ovidio, ¿no? Y que, el de Kafka es todo ese personaje, y las metamorfosis, creo que es un plural, se lo voy a saber la media, y van contando diferentes metamorfosis, sobre todo de Zeus, no sé si me explico. ¿Qué es lo importante de la metamorfosis? Bueno, ya vamos a llegar, tengan mi paciencia, entre la metamorfosis, el amor, el odio y la película, ¿no? Y las representaciones sociales, que como dice la palabra, lo que se cambia es la forma, lo que se cambia es la forma. Es decir, si Zeus, para conquistar a Danae, baja como una lluvia de oro, sigue siendo Zeus. El cambio se produce para que los otros, su cortejada, qué loco, su cortejada, vea una lluvia de oro, y no vea a Zeus, porque le haría, sería muy dañino. Si vemos también a Zeus, se transforma en toro, en Europa, para hacer una conquista. Hola, Martita. Haceme acordar, Carmen, que vuelva a esto, lo de las guerras, en los grupos extremos de identidad. Pero entonces, hay en algo de eso, en las metamorfosis de conquistas, se lo llaman así, o sea, metamorfosis de introducción al vínculo, en donde hay una intencionalidad. Una intencionalidad. Esa intencionalidad tiene que ver con que la persona busca mimetizarse. También podemos volver este año, o el otro, depende de hacer otro ciclo, con algunos directores que ustedes ya vieron, que nos quedaron infinidades de películas, y me ocurre que en esta, la película más afín es Selig, de Woody Allen, donde él era tan inseguro, tan inseguro, tan inseguro, que frente a cualquier grupo en el que estuviera, se transformaba físicamente, y si era judío en un grupo de neonazis o de nazis, se iba transformando. ¿Por qué? Porque esa metamorfosis servía a la adaptación al grupo. Esas metamorfosis producen mucho del cambio individual y que se dan como consecuencia de una presión. Es decir, uno para sentirse parte, o para conseguir esa meta, produce ese cambio en la forma. No quiere decir que yo deje de ser quien soy. Esto es muy importante, tanto para las metamorfosis de inicio, digamos, que tienen una intención de conquista, como les digo, o de inclusión, en donde efectivamente, si me invitan a esta cena muy paqueta, bueno, no voy a ir en shorts, ¿no? Ustedes no saben nada de cómo estoy vestido por acá abajo, tengo un vaquero, tranquilidad, ¿eh? Pero, aún, estando en mi casa, no estaría, bueno, que lleguen con una camiseta, ¿no? Bueno, un pequeño cambio, que no es una metamorfosis, porque no cambio de forma, sino de apariencia, pero bueno, todos hacemos pequeños cambios en nuestras formas para agradar a los otros, ¿no? Para sentirnos incluidos, para no ser un sapo de otro charco, para sentirnos parte de, ¿no? Y acá, sin ir tan lejos a lo que plantea María Carmen, que es qué pasa con los grupos de identidad, si voy a una marcha, que es a favor de, eh, la interrupción voluntaria del embarazo, entonces voy a ser un pañuelo verde, y si estoy en contra de eso, va a ser celeste, en fin. Los partidos políticos buscan colores, entonces, además de la metamorfosis, se busca producir actos de sentidos a través de símbolos, ¿no? Como les digo, un pañuelo, una forma de vestirse, una forma de caminar. En la película está claro, vieron el aspecto físico de los tres negros que le atacan a la chica, es distinto a los que estaban en el auto, que eran los latinos, y ni que hablar a los orientales, ¿no? Porque además, eso sirve también para identificarme con el grupo que pertenezco, ya sea que sorprenda, asuste, ¿eh? Entonces, si yo veo una señora con un velo blanco y vestida de gris, o no sé qué, o de blanco también, o de negro, bueno, ya voy a identificar que puede ser una monja, que pertenece a la iglesia católica, etcétera, etcétera. Si vienen a mi casa dos muchachos de camisa celeste, con una corbatita, y son medio rubios, y tienen lentes como estos, bueno, muy posiblemente sean mormones, ¿no? Eh... Sí, ya vamos a ver la... Lo de Kafka se los cito porque tiene mucho que ver con lo que vamos a decir, y que es una transformación vinculada al odio, y al nazismo, y al... Entonces, esas transformaciones pueden resultar como una presión, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir? Los jóvenes lo viven mucho. Hoy alguien mencionaba, me parece que era Inés o la Titi, de la ola como la conformación y la escuela del odio, en donde hay que buscar una camisa blanca en una película alemana, y entonces se va identificando hasta que aparecen, nada, los cascos blancos, los cascos azules, los camisas negras, los fascistas. Entonces se configura, y esto es muy importante, hacia afuera, una especie de, eh... Casi, les diría, que, eh... Miren la piedra de molar, el molamiento de las aristas y las diferencias entre los individuos. Hola Laura, estamos hablando de... El Grattori, ¿no? Entonces... Son tan fuertes que cuando yo lo veo en colectivo, esto puede que asiente o afirme el prejuicio, y acá viene, o la representación social de los otros, ¿no? Entonces hay un paro, o hay una movilización, y dicen, ¿quiénes son? Los taxistas. Entonces otros dicen, ah, los taxistas, que una mierda, que no sé qué. O los municipales, que no trabajan, que ganan mucho, que no sé qué. Entonces ya, se conforma esto, de que ese grupo, para otros... Oh, la pirucha querida, ¿no, Telman? Hoy estuve en la biblioteca, me acordé de vos, pirucha. Pregunté hoy, justo, ¿qué es la vida de la pirucha? Entonces, para los otros, ya también soy, o represento algo, ¿no? Los poneros blancos de la madre de Plaza de Mayo. Y ahí se van anclando, en esos símbolos, algunas características, ¿no? En esas puede haber algunas características que describan al grupo en su identidad. Y otras, se les carga semánticamente, se les carga, como digo, se les carga es... se les asigna características que pueden ser prejuiciosas y negativas. Unos zurdos, unos vagos de mierda, vayan a laburar... es una cantidad de epítetos, ¿no? Que suelen ser descalificantes, y que ya, de nuevo, producen un efecto de uniformidad, ¿no? O sea, esos pequeños cambios que hizo cada uno para estar, los otros los leen como una masa uniforme. Esto que estoy diciendo, estoy usando palabras literales, ex profeso, una metamorfosis en cada individuo, puede ser por una cuestión relacional, o sea, por dar un ejemplo, quiero conquistar a alguien, me gustan muchachas, me gustan muchachos, etc. Entonces, capaz que me arreglo un poco, ¿no? Hago una metamorfosis, pero... Algunos se tiñen, otros hacen una metamorfosis realmente, un par de cirugías, pero supongamos que no lleguemos a tanto, pero hacemos un cambio en nuestra forma, una presentación para agradar al otro, ¿de acuerdo? Esto es lo que les decía de los ejemplos de Sauce. Cuando es, en grupos más grandes, esos cambios, ¿no? Que por ahí uno, no sé, a mí me da muchísima ternura, pero las chiquillas, los 16, 15, 16 años, están horas produciéndose para una fiesta, entonces uno después los lleva en el auto o los deja ahí cerca y ven que todos están vestidos, con la misma minifalda negra, con los mismos zapatos, un taco, es decir, tanto deliberaron individualmente para después parecerse todos grupalmente, ¿no? O en los casamientos, no sé, lo que fuera. Ese es un tipo de metamorfosis. El otro tipo de metamorfosis tiene que ver, lo que les decía, con los cambios más profundos que se hacen, no con un para qué deliberado, ¿no? Con una intencionalidad puesta en la metamorfosis, ¿no? de conquista, sino, al contrario, como un profundo cambio que se produjo en uno y que nos ata a una forma nueva, generalmente distintos, una transformación en la identidad, en la forma de pensar, en la forma de entender el mundo, ¿no? y que, por supuesto, los mitos lo cuentan de una manera muy bonita, lo hacen a través de un cambio muy notorio, ¿no? Es decir, esto de que Narciso sufre tanto y se lo castiga, en parte por su egocentrismo, que se ahoga en la laguna, y después, siempre de una manera metafórica, ¿no? Va a aparecer y anunciar la primavera, al lado de las charcas, mirándose siempre, por eso la florcita cae así, mirándose siempre en la laguna, ¿no? O sea, siempre prendido de su imagen. Y como estas metamorfosis, hay muchísimas, ¿no? Aquellas que se quedaron como castigo, ¿no? La esposa de Lot, dice, no mire para atrás, la escada va, mire para atrás, y queda en una estatua de sal, ¿no? Entonces, generalmente, eso cristaliza y alecciona sobre nada. En el ciprés, en el enamoramiento de Adonis, ¿no? Le pega con un disco en la cabeza, entonces queda su amante transformado en ciprés. Bueno, en el origen del laurel, hay muchísimas metamorfosis, ¿no? Que tienen que ver cuando algo doloroso, generalmente, cuando algo traumático no sucede, pero que lo ha mediado, y acá estamos entrando en el tema, un vínculo amoroso. Me olvidé de decirles que si alguien lo quiere poner, yo tendría que buscárselos, bueno, tengo que buscar la compu, se los dejo en otro momento. Uno de los mejores ejemplos de la metamorfosis, si quieren lo ponen ahí en internet, y lo copian acá en el chat, es muy bonito para leerlo, se llama Cuando yo me transforme, es una canción de Lito Nevia. Los animales son los que sufren las metamorfosis orientadas al cortejo, esto que les decía. Esta canción, justo lo que pone Olga Marsolini, es de Lito Nevia, dice, cuando yo me transforme, no habrá pájaro que envidie mi silbido, porque serán igual a mí. Todas esas metamorfosis son estacionales, ¿no? Se cambia el pelaje, aparece algo que sea visible, ¿no? Por eso les digo que sirve para las dos cosas, para identificarme, y para yo, con mi metamorfosis, dar un cambio, dar una señal de que estoy haciendo un cambio para agradar a otro, ¿de acuerdo? En términos menos biológicos, ¿no? Por ahí se nos pide metamorfosis o cambios de comportamiento. Cuando yo me transforme en Lito Nevia, sí, Cristina, esa es la canción, ¿eh? Cuando yo me transforme en oro pájaro que envidie mi silbido, porque serán igual a mí. Algunos irán volando entre las nubes, y yo haré lo mismo, pero en dirección a ti. Y así verás que estoy cambiando un poco, y notarás que soy igual que vos, y entenderás que en mi pobre quimera yo soy el que espera, yo soy el que espera, algo así, yo soy el que espera, ¿eh? Y me transformaré, ¿no? Marianita, muy bien, de gusano mariposa, quédense Mariana querida. Bueno, entonces les decía, las otras son las metamorfosis, y las personas dicen, salía con fulano, salía con perengano, me enamoré, la conocí, después me dejó el camaleón, muchas gracias, para proteger, están todas on fire, con metamorfosis. ¿Eh? Y en estas otras, ¿no? Entonces dicen, me dejó, se fue, y nunca me pagó una deuda, o habló mal de mí, y entonces yo quedé transformado, en odio, resentimiento, entonces no quiero saber nada más con eso. O al contrario, yo era muy prejuicioso, era muy jodido, y conocí a esta persona, y me hizo cambiar de opinión, a partir de ella, o a partir de él, me cambió la vida. Puede que sea un amante, un novio, una novia, puede que sea un hijo, puede que sea, como les digo, un profesor, pero tiene que ser alguien, en el cual, y esto es muy importante, tiene que estar como, agravado por el vínculo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que sea alguien, cuyo, digamos, cuya relación, ¿no? Cuyo vínculo, produjo en mí, un cambio de la percepción, y de la representación, que yo tenía, de esa persona, de esas experiencias, y de ese grupo, ¿no? En esto, también, si quieren, les aconsejo, véanlo, seguramente, se hicieron un curso, conmigo, con Gastón, en ser dignos de ser, ¿no? Como, el que aparezca alguien, extraño, de Etiopía, o de otro lugar, puede producir una transformación, porque, en principio, cuando alguien, irrumpe, en un grupo, por ser tan diferente, ¿no? Lo que va a marcar, es la diferencia, enorme, que hay entre ese grupo, y un referente de otro, de otro grupo de pertenencia, ¿no? Entonces, al principio, sorprende, o produce mucha atracción, eso pasa, por ejemplo, cuando vienen los estudiantes extranjeros, acá Argentina, entonces, porque es alemán, porque es europeo, no sé qué, ¿eh? Y en esa dirección, otras veces, produce rechazo, ¿no? Y aquel, o aquella, que puede conectarse, vincularse, y en ese sentido, lo voy a decir así, claro, que hay como un enamoramiento, que hay como una aproximación, un cariño, puede que yo me apropie de algunas de esas características, ¿eh? Y en eso, se produja como consecuencia, ya sea por la pérdida, pero más bien es por el vínculo, no por la pérdida, sino que por el vínculo y la pérdida de esa relación, haya algo en mí, que tenga un viraje, justamente contrario, hacia eso, que, eh, importa a esa persona, lo que dicen por ahí algunas suegras resentidas, o no sé qué, me cambió tanto mi hijo, después de que la conoció, están emboladasas, eh, porque dicen, ¿cómo cambió? Me lo cambiaron, no es más mi hijo, o sea, se produjo una metamorfosis, ¿no? o la escuela, y nosotros reconocemos eso como influencias positivas, oh, mira qué lindo lo que dice Irene, dice, el trayecto en el CEPRAN, oh, me hace emocionar, nos hizo cambiar de paradigmas, reflexionar, flexibilidad y ser más marcada, sí, por ejemplo, ahora que lo dice Irene, ¿no? y María Inés Largo dice, sí, yo tengo la certeza, pero no lo quiero decir en términos horarios, sino porque lo he hablado con muchas de ustedes, por ejemplo, mi persona tiene muchos prejuicios en torno, por ejemplo, la sexualidad, o la homosexualidad, entonces después venís, mira, después de las clases que tuvimos, de cuánto me ayudó el CEPRAN, no sé qué, entonces, a mi nieto, que todos sabíamos, pero, después lo conocí, o lo volví a ver, o en España, no sé qué, o en México, me presentó su pareja, no sé qué, y me pude acercar, ¿por qué? Porque ese prejuicio, o esa representación social, es una forma de configurar el mundo, y como les digo, todo se configura en algún momento de la vida, entonces, si a mí me habían dicho que las mujeres son unas locas, que los gays son unos débiles, que los negros son sucios, que los peronistas son no sé qué, que me crió, me crió, la crianza, estoy hablando, con una cantidad de filtros, con una cantidad de lentes, por las cuales yo veo el mundo, y que, posiblemente, para cuando ya sea mayor, o cuando ya tenga, un estado de adultez, gran parte de esos filtros, no sean ciertos, o bien, hayan sido, como les decía en algún momento hoy, prestados, por odios, por enojos, o por ignorancias, miren cuántas de las cosas, sus mamás, sus tías, en relación a la sexualidad, generaron una cantidad de prejuicios, y conocimientos negativos, ¿no? como que, si te enfermaste, en relación a la menstruación, porque también, y esto es muy importante, esa representación, tiene que ver, ay, que divina, a mí, siempre me ayuda a aceptar, que soy vieja, está muy bueno eso, porque hay veces, que uno puede tener, eh, prejuicios, hacia la vejez, hacia la propia vejez, y eso, si uno tiene la suerte, de envejecer, tiene que luchar, con esos, aprendizajes, que han sido, sin lugar a dudas, erróneos, ¿no? por, por maljuzgar eso, es como les digo, por el contexto, por la familia, por la época, etcétera, ¿no? que es lo que se ve, que es un, un concentrado, de prejuicios, del viejo, el, el, Kowalski, en contra de cualquiera, que sea diferente, y lo más importante, es que esas representaciones negativas, son defensivas, nos guste o no nos guste, cuando yo digo, que tales son una mierda, lo que hago, es alejarme de eso, porque siento que me amenazan, ¿no? entonces, aunque sean malas defensas, son defensivas, ¿qué quiere decir esto? cumplen una función, entonces, ¿cómo me saco? digamos, esa, y primero, descubriendo, que, no son tan amenazantes, no sé si me explicó, si yo, entiendo, y sé, que las rayas, son peligrosas, y porque tienen una cola así, bueno, está bien, que me aleje, y que las mantenga alejas, porque me estoy defendiendo, ese conocimiento, me defiende, si a mí, me dicen, que bueno, tengo que andar con barbijo, porque me pueden pasar el virus, bueno, lo hago, y es una cuestión defensiva, me puedo contagiar, igual, sí, me puedo contagiar, porque no todas las defensas son, pero si esto está centrado, en un aprendizaje, que no es cierto, que los parientes tal, son así o así, entonces, me aleja, y hace que yo evite, o que ataque, porque la raya la puedo matar, la puedo, la puedo atacar, a eso, que yo creo, que me puede hacer mal, entonces, la primera función de la educación, es muy probable, que no conozca lo que, no amo, pero, aunque yo no ame, Vivi, un poquito antes, voy a tomar esto en marines, la educación, me hace ver, que quizás, no, los negros, no son tan malos, los viejos, no son tan feos, eh, las minas, no son tan taradas, los gays, no son tan, eh, sí, lo de Wander, en ese domingo, y ahí, yo estoy de acuerdo con vos, que hay un paso más, que es la verdadera metamorfosis, quizás el otro descubrimiento, es el descubrimiento de la razón, ¿no?, el descubrimiento de, de, de la cabeza, ¿no?, de sacarme un prejuicio, y aprender más, y que tomando lo que dice la Biblia, lo vamos a tomar de, de, el hobby que comparte con María del Carmen, y con todas las otras, es que la foto, que el acercamiento, ¿no?, como si fuera un, un, un zoom, un foco, hace que yo mire más de cerca, y el acercamiento se da cuando yo con el otro como, cuando el otro, eh, veo, hay, hay escenas muy lindas en la película esta de, de Antori, ¿no?, que le traen flores, le traen empanadas, al principio está volado, molesto, tira toda la basura, pero después de que su amiga, le vamos a decir así a su, la amiga del polaco, Kowalski, lo invita a su casa, y empieza a comer, empieza a gustar la empanada, eh, empieza a encontrar el gusto, pero porque se aproximó, entonces, lo primero que necesitamos es una aproximación, y cuando digo una aproximación, es eso, eh, mirar más de cerca, estar más cerca, que, que yo pueda, empezar a hacer algo, lo que les decía esto de las marchas, de los grupos, de distinguir, que, hay muchas cosas en común, de todos aquellos que utilizan un pañero verde, o las de un pañero celeste, pero, si yo me acerco, voy a ver lo que tiene en común, y lo que irracionalmente, yo le pongo en común, eh, es decir, porque uno puede decir, son todas aborteras, bueno, hay gente que está a favor del aborto, por supuesto, si uno va a la marcha, pero además, otros que comprenden esa situación, y que no necesariamente lo han hecho, o sea, empiezo a distinguir, diferencias más sutiles, ¿no?, y toda la derecha es igual, o todos los peruanitas son iguales, no, no son iguales, o sea, si adentro, si me acerco, por lo menos empiezo a tener mayor discriminación, y esto que estoy diciendo, es muy importante, pero estoy diciendo en sentido positivo, no es que discrimino a los otros, por ser peruanitas de derechos, sino, que en el sentido literal de la palabra, distingo mejor las diferencias sutiles, eh, es decir, puedo ver que hay una diferencia entre un tipo de persona que piensa distinto a mí, y que a su vez piensa parecido a otro, pero hay matices, y hay hasta cuestiones que pueden ser autocríticas, y que muchas veces ni siquiera tienen algo en común, es decir, todos los viejos son iguales, o la juventud está perdida, bueno, esas son generalizaciones prejuiciosas, son generalizaciones arbitrarias, ¿no? Cuando yo me acerco al grupo de los viejos, veo que hay personas mayores que son excelentes, sabias, buenas, abiertas, y otros que son, la verdad, despreciables, o no, no son de mi simpatía, y que me permite disminuir esa representación que tienda a homogeneizar a las personas. ¿Qué tiene que ver lo del amor? Cuando yo he amado o me han amado, si me amó, o tengo la posibilidad de que me ame alguien que tiene una perspectiva diferente a la mía, quizás deje sembrado en mí una semilla que está más vinculado a su pertenencia, a su apariencia y a su subjetividad, es decir, al grupo que pertenece, a cómo se ve, y a qué hace, ¿no? Eso es muy notorio. A mí me dicen, ah, bueno, entonces vas a trabajar con viejos, hay gente que dice, cómo puedes trabajar con viejos, no te cansan, que son pesados, que no sé qué, y la verdad que no, pero bueno, yo, desde muy chiquitito, tengo mucho que agradecer a mi abuela, a mi vieja abuela era una vieja chota, pero en donde descubría sutilezas entre ella y su mamá, a un tío abuelo que se llamaba el tío Damián y que quería ser jubilado, a los otros tíos a los que yo me iba de vacaciones a la provincia de Buenos Aires, y es algo que positaron donde yo lo viví de cerca en el envejecimiento cuando era muy chico, y percibo perfectamente las diferencias, pero además esa abuela era muy querida, que entonces produjo una diferencia respecto de alguien que no tuvo experiencias con viejos, o que tuvo experiencias negativas, bueno, esto que estoy mencionando es porque el vínculo y la pérdida del vínculo, o sea, la partida de esa persona, producen un cambio que es primero, y esto sí es importante, es intrasíquico, es decir, después del proceso del duelo, tengo una perspectiva distinta, que ya la tengo solamente con convivir, no hace falta que lo haya perdido, y después se refleja en el comportamiento, entonces esa metamorfosis, eso visible, hace que efectivamente yo me comporte de otra manera, los entonamientos ideológicos que vimos era con Bartes, sí, no me acuerdo con qué tiene que ver vivir, porque por ahí no me acuerdo, pero no sé a colación de qué lo decías, pero sí es cierto que es más posible que yo sea más comprensible de una idea o de un grupo ideológico distinto al mío, si estoy vinculado a otra persona, esto que dice el que comparte colchón comparte opinión, pero bueno, vamos ahora, vamos ahora, volvamos, digamos, hemos hecho este bucle, vamos a volver a la película, no, antes de volver a la película, en esto de vincularme, lo tiene, digamos, los grandes textos, en este caso, el evangelio, es decir, esto de ayudar al diferente, quien ayuda, el que ayudó fue el samaritano, quien está libre de pecado, es decir, en la diferencia, encontrar algo, en la cual yo también empaticio, me vea como un semejante, esto que les digo, en la distancia, encontrar una cercanía, esto que dice, sufre tanto como yo, siente cosas parecidas a mí, esta cosa universal de la semejanza, porque a lo largo por nuestro color de piel, por nuestro género, por nuestra orientación sexual, por nuestra clase social, por nuestra ideología política, tenemos muchas diferencias, pero en algún punto, en términos de seres humanos, nos igualamos, por el dolor, por las alegrías, etc., gran parte de la violencia, y acá es donde volvemos a la película, se sitúa en hacer desaparecer las diferencias, o hacer desaparecer al otro que es distinto, ya sea coreano, ya sea latino, ya sea negro, ya sea viejo, etc., sin embargo, el acercamiento, no el sometimiento que implica la violencia, sino el acercamiento, tiene que ver con, que yo me acerco tanto, que no elimino la diferencia, no la oculto a la diferencia, sino que a pesar de esa diferencia, descubro en esa proximidad, aspectos que son más valiosos y enriquecedores, a ver qué dice la Bibi, dicen que los esquimales reconocen muchos más colores blancos, que una persona en otro país, mira que bueno, y no tengo duda, está bueno eso, es tan próxima, el acercamiento a la nieve, a lo blanco, que seguramente descubren, ah, perfecto, que, que seguramente descubren más matices que uno, ¿no? eh, y que dicen a otra Bibi, dicen, el curso del amor que hicimos, lo que une a las personas también son los aspectos ideológicos, sí, tanto lo que une como lo que separa, ¿no? las semejanzas me confortan, y dicen, las diferencias me incentivan, bueno, eso que cita Marín es largo de cerrar, es la medida, y ahí vamos al personaje, en que yo soy tan seguro, tan abierto a la experiencia, es una característica personalidad, tengo tan poco temor, que me acerco a los otros, sin miedo a desestabilizarme, ¿no? el totalitarismo, el autoritarismo, el aprovechamiento de los otros, la base de la xenofobia, la eliminación de las diferencias, siempre, y los prejuicios, se cobijan en un temor, y se apoyan en una proyección, no sé si me explico, o sea, a los otros los demonizo, porque hay algo que les temo, que me roben el capital, que se lleven los diamantes, que me invadan, que se queden con la tierra, etc., inmediatamente, entonces, pongo una característica negativa, aunque no exista, sobre ese grupo, y de ser posible, trato de eliminarlo. Oh, la marina, ¿cómo va? Entonces, ese movimiento, que es típico, que está estudiado, lo estuvieron los estudios de adorno, muchísimos estudios sobre el autoritarismo, está en las antípodas de lo que es el cuidado, donde el cuidado que hago yo, miro, construyo, veo la diferencia, miro la fragilidad, y estoy como a disposición de que esa vida salga adelante, ¿no? De que ese otro pueda tomar con autonomía, ¿no? En el personaje nuestro, es muy interesante que la afinidad empieza por la comida, empieza porque el primero hace unos gestos de aparente empatía, como tocar la cabecita a una nena, y todos los invitados, miran a su silencio, nos lo condenan, y el tipo no sabe por qué, porque, en realidad, esto pasa mucho, hizo un gesto de acercamiento que no es acercamiento para el otro, ¿no? Entonces, a veces que en las relaciones dicen, yo no sé qué le dije, pero el otro se fue o se distancia, y bueno, le dijiste algo que estaba seguramente en el borde de su sensibilidad, que lejos de acercarlo, lo aleja más, ¿no? Esto que les estoy diciendo, hace que quizás haya, y eso es lo más bonito, espacios donde uno fraterniza o comparte, ¿no? Por algo, lo de sentarse a comer a la mesa, de hacer una comida con el otro, de compartir el pan, son cosas que acercan, ¿no? Entonces, cuando alguien se aleja, lo primero que hace es se retira de la mesa, ¿no? Lo primero que hace es evitar estar con los otros, sentado alrededor, no comer con el otro, irse a otra mesa, ¿no? ¿Por qué? Para plantear algo de que en eso no hay algo común para compartir, ¿no? Pero además, también, es interesante que en realidad la metamorfosis se hace también porque yo estoy convocado a ese vínculo. La comida va a ser un principio de acercamiento, sí, sentarte a la mesa, comer, sí. Aunque no te guste, ¿no? Porque por ahí uno dice, no, 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 bueno, comió comida árabe o hindú, o muy picante la comida mexicana. Pero el gesto de invitarte a la mesa, el gesto de comer, por eso es un gesto también de todas las vecinas orientales, asiáticas, no sé qué, que le acercan, empanaditas, comida, y es algo extraño, ¿no? Es algo extraño, por ahí a uno no le gusta, pero de entrada uno hace el gesto de intentar comer, ¿no? De tratar de descubrir qué es lo que al otro le da plaza, qué es lo que el otro te lo trae como un festejo, como un gesto de agradecimiento, ¿no? Entonces, les decía que sí hay en la percepción de Cobalt y en la de todos nosotros algo que está vinculado a esto y que no es ni más ni menos que la percepción de la necesidad del otro, ¿no? De la fragilidad. Él interviene en esto de... en dos momentos que son claves, ¿no? Uno cuando recibe una especie de golpiza, ¿no? Otro cuando ve que le quiere robar el auto, pero empieza a ver algo que es muy importante, que es que la familia, la familia, y en realidad la portavoz de la familia Sue, dice, él tiene que venir a reparar lo que hizo, ¿no? Ahí viene otro de los gestos de reciprocidad. Cuando alguien rompe algo, lo que tiene que hacer de su gesto, ¿no? Es decir, bueno, che, mira, lo repare. ¿Cómo puedo repararlo? O voy a hacer algo para repararlo, ¿no? Cuando el otro no lo hace, uno ve como muy evidente que no hay reciprocidad. O que no se llama reciprocidad, pero es como el uso o el abuso de eso, ¿no? Entonces, en ese punto, le empieza a arreglar cosas, tal cual, bueno, ¿no? El gesto este de la reparación. Y además, hace cosas que le va diciendo, pintar paredes de esta casa, saca no sé qué cosa del tejado, las celosías, porque también los gestos de acercamiento están en lo que hacemos con y para los otros, ¿no? Los gestos de acercamiento son parte de esto que les digo, de lo que tenemos en común o no en un grupo. Cuando digo esto, digo con toda claridad. Es decir, si uno dice, bueno, vamos hacia tal lado, marchamos, bueno, estamos haciendo algo, ¿no? O bordamos por la paz, o te hago el jardín, o te ayudo a hacer las compras, o sea, porque... Hay veces que las declaraciones son muy difíciles de hacer, ¿no? Es decir, tengo algo en común que es la empatía con la chica coreana, con el muchacho porque sufre. No, el gesto es muy importante, ¿no? Y cuando digo el gesto, ahora sí quiero entrar en el gesto de defensa, lo que hace él esto, ¿no? Es decir, como él es un viejo malo, ¡oh, la rosita de Carlos! Entonces, sí sabe de la agresión, sí sabe del manejo de armas. O sea, él no es un perejil, es un excombatiente. Y, además, a él le pesa su trayectoria de haber matado gente y de haber matado coreanos, ¿no? En esto de no percibir la diferencia, lo que decimos nosotros es que todos los chinos son iguales, los chinos, los coreanos y los japoneses. No, mentira, unos son más altos, pero bueno, otros son más bajos. Somos nosotros los que no tenemos tanta proximidad porque no sabemos ni siquiera distinguir entre el chino, el mandarín, el coreano, el japonés. No tenemos abusado el oído para distinguir que es una cosa distinta a la otra, ¿no? Como a ellos, quizás a algunos les parezca que el español, el portugués, el catalán, las lenguas romances son todas iguales, ¿no? No son iguales. Son muy distintas, al punto que son diferentes. Pero como tienen una raíz parecida, entonces puede que les suene. Bueno, a nosotros nos pasa eso, ¿no? La empatía, siempre la empatía, como dice Rosa, es con alguien o con una necesidad del otro, ¿no? Y acá, si él lo dice dos o tres veces, lo dice varias veces, dice, vas a haber lamentado, haberte molestado o haber jodido a alguien tan loco como yo, ¿no? Todo el tiempo va diciendo que en esta cuestión de la violencia nunca sabes con quién te metes, ¿no? En el sentido de que siempre hay uno que es más guapo. Hola, Andrés, dice Rosa Elena. La empatía, dice, es la base de todo. Ver las cosas como está viendo el otro. Sí, quizás es cultivar la perspectiva del otro, ¿no? Dice, en principio no quiere tener nada con esa gente, pero después se da cuenta que son inteligentes y muy respetuosos con los demás. Sí, voy a tomar lo de Olga Marzolini, lo de Rosa Elena. Él ve que una señora, una vecina enfrente, que es otra de las norteamericanas, ¿no? Vienen a hacer las compras y se le caen, se le caen las bolsas del súper, ¿no? Entonces pasan tres muchachos coreanos y entonces le hace gestos, así, muy provocaces, y ve que el Tao, este, se cruza y le ayuda a recoger las cosas del suelo, del piso, ¿no? Entonces, esto es lo que hace el personaje interesante, el personaje Kowalki. Es un tipo agresivo, muy resentido, con mucha culpa, se lleva pésimo con los hijos, es prejuicioso, pero también valora algunos gestos de humanidad de los clásicos, medio chapado a la antigua, ¿no? Eso se ve también porque está puesto en términos de juego, con las escenas con el peluquero, ¿no? Y el acto final de la película es que él prepara todo, miren lo que estoy diciendo, así como... A mí me hizo acordar como el ritual de los japoneses, ¿no? Cuando van a hacer el... Si los japoneses no usé la palabra... El... Ya me va a salir. Si estuviéramos en habla ya me lo hubieran dicho. El araquiri. En donde hay que vestirse, hay que higienizarse, casi que vestirse de manera muy limpia, afilar la espada, porque va a ser un suicidio ritual. Bueno, acá él también hace eso, ¿no? Él sabe a dónde va. Lo encierra el chico, produce las dos confesiones, ¿no? La que le pide formalmente la iglesia, donde confiesa que pide a una chica, que... Bueno, dos o tres pavadas. Y con el pibe que lo encierra, le dice, yo he matado gente, eh, mucho más de lo que vos crees, y he hecho cosas atroces, y lo he llevado cada día en mi vida, ¿no? Entonces produce ese cierre, y empieza a desarrollar su plan, que en realidad nos sorprende, como los samurai, tal cual, porque tiene algo del honor, ¿no? Esto que, eh, en lo que hace él, eh, que no le porta un arma para suicidarse, pero sabe que va a ir, que con este gesto, hacer este gesto así se va a exponer, eh, pero sabe que lo va a hacer público para que esta violencia quede, eh, expuesta y sea sancionada, porque no hay forma de defender a Su y a Tao, ¿no? Porque lo que hacen con toda claridad es una golpiza a la chica, después de esa balacera en la casa de al lado, ¿no? Entonces todo eso, todo lo que sucede, es que, y esto es muy triste, y es muy doloroso, que se plantea como la no salida de la violencia, ¿no? Porque no se puede hacer otra cosa. O matan o te matan, ¿no? Esta cosa de sin salida, que obviamente en términos narrativos es lo que necesita la historia para generar la heroicidad. La heroicidad, esta que les digo, la heroicidad de los nadies, que es lo que le gusta a Clint Eastwood, ¿no? La trágica heroicidad, ¿no? Porque es muy trágica la de Río Místico también, ¿no? Entonces la heroicidad de los desgraciados, de los que no tienen gracia, ¿no? De los que van a terminar mal. Dice Holguita, en principio no quiere tener nada que ver con esa gente, pero después se da cuenta que son inteligentes, muy respetuosos, ¿no? Y con el chico el acercamiento empieza con más recelo. Sí, porque además lo alecciona, ¿eh? Es el mismo gesto que el detective de Río Místico. Tal cual. Es el mismo. Es como un cliché que tiene, como una seña de identidad de Clint Eastwood, ¿no? Mi abuela es una italiana muy sencilla, pero muy sabia, me dice que nunca hay que rechazar lo que el otro te da con amor. Tal cual, ¿no? Eso es una maravilla. Lo que otro da con amor hay que tomarlo. Él dice, no tengo más en común con esa gente que con mis propios hijos. Bueno, y ese es el otro punto, que es el desarrollo de la ajenidad entre los pares, ¿no? Hay veces que uno se siente como un sapo de otro charco en la propia familia, uno siente que es muy diferente. Sí, se hace hacer un traje, se corta el pelo, se afecta todo, ¿no? Y esa ajenidad es la que él siente con los hijos, ¿no? Que lo único que confiesa, como alguien le decía esta mañana frente al cura, es no haber podido entenderse nunca con los hijos, ¿no? Por supuesto que la construcción de esta heroicidad está. El duelo, vamos a volver a lo que decíamos en estos días, ya no tiene más ganas de vivir. Es una muerte heroica, ¿no? Es una muerte que tiene sentido. O sea, él está haciendo algo que tiene sentido para con los otros. Porque fíjense que él no tiene nada que ofrecer. Está tan solo que a otros miembros de la familia, a los nietos, no tiene nada que ofrecer. De hecho, al padre, al cura, que lo insiste tanto, le deja la casa por la esposa, ¿no? Entonces le deja la casa, al hijo no le deja nada. O sea, que tanto no está arrepentido, sino que dice, bueno, así fue. Entonces, para el resto, no se da esa metamorfosis. En el velorio, en el... Sí, en el velorio. Cuando lo están velando, Clint Eastwood es un genio, porque divide la iglesia en dos, como los del lado del novio y los del lado de la novia, ¿no? Los de antes de la metamorfosis, que son los hijos, los parientes de él, que están ahí sin ninguna pena. Y en el primer asiento, y sobre la derecha, digamos, están todos los coreanos, todos los vecinos. Que esos son la cosecha de la metamorfosis, una cosecha de días, ¿no? Sí, sabe que ya no tiene que perder porque está muriendo. Esto le da un sentido al final. También es cierto que eso es muy americano, lo que dice Omar Solini, que le da mucha importancia a la justicia por manos propias, ¿no? Como al acto justiciero en medio de la barbarie de la injusticia, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que está bueno identificar esto, ¿no? Estuve escribiéndome con la tele, nuestro ángel de la guarda de los links, y entonces me dice que le está costando encontrar un link de Invictus. Invictus es una película súper conocida, ¿no? Pero la vamos a ver. Yo quiero decirles acá que la mayoría de los videos han vuelto a funcionar, ¿no? Entonces, si ustedes yo quiero hacer un listadito de las películas, les paso el teléfono y ya se pueden pedir que, nada, que se lo manden por taxi o que algún hijo o nieto se los busque a un pendrive con las películas que siguen. Esa es una opción. Que me lo dicen, yo voy y les hago los trámites en el video que me queda cerca a mí, que es este de Ecus, ¿no? También tenemos que tener paciencia y agradecerles muchísimo a la tele y a otros que buscan los links. Yo otra vez les había buscado y les había dejado varios links. Entonces, me dice que hasta que tenga Invictus, le demos con Million Dollar Baby, ¿eh? Dura la película Million Dollar Baby, no se desanimen porque vamos a ver otras mucho más lindas, ¿eh? Cuando digo lindas, es donde haya menos sufrimiento. Esto que les digo de Ginetes del Espacio, Invictus. Más reconfortante, yo diría. Ese es el término. Más reconfortante, porque estas no son películas feas, ¿no? Son películas duras. Entonces, nos vamos a hacer una panzada de Clint Eastwood. Son buenas películas. Y está en discusión ahí en el grupo si vemos o no vemos de nuevo los puentes de Madison. Por ahí lo podemos ver para el día de la primavera. Así se enamoran, ¿eh? Ya vemos. Me dicen si quieren, si no quieren. Yo sé que la cheta dijo, no, otra vez los puentes de Madison, no. Don Marínez Largo dijo, a mí me da lo mismo. Olga Marzolini que la quiere ver. Así que, bueno. Vayan viendo Millón Dólar Baby. Las otras películas van a ser Invictus. Los Ginetes del Espacio. ¿Eh? Así que, en ese sentido. Gracias, Cristina. Vayan viendo esas películas. Y si ustedes quieren, pidan y vayan gestionando. Porque ya se puede gestionar más. El pendrive con las pelis, ¿no? Después, si quieren, les dejo en el WhatsApp. Les mando el contacto, ¿eh? Y un listadito con las películas que vamos a ver. Y lo van resolviendo para que no renieguen. Digo, para que no... Los que no tienen, o los que no pueden accionar. Los que generosamente buscan la tele. Tengan otro recurso más con el cual contar. ¿Estamos? Bueno. Esta noche nos vamos a ver con el Buenas Noches Sepran. Se los voy a dar yo. Esperemos que se puedan apagar estos incendios. Que es terrible. ¡Mmm! Miren. ¡Mmm! 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 Bueno. Podemos no ver los puentes de Madison. Tranquilos. Vamos a ir planificando. Esto no es un... un viaje a la Luna. ¿Mmm? ¡Mmm! Vamos a analizar otras que no vimos. Tranquilos. Tranquilos. Vamos a ir encontrando el punto de mayor acuerdo en la comunidad. La comunidad. No es el anillo sino en la comunidad del celu. ¿Eh? La comunidad del Facebook. El cine del Facebook. ¡Mmm! 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 Están lindas. Bueno. Las clases si quieren las podemos tirar más. Yo no tengo drama. Pero la mayoría me han dicho que una hora está bien. Porque por ahí después tienen que hacer otras cosas. ¿Eh? ¡Mmm! 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 Cuídense mucho. ¡Mucho! Porque ya está claro que... la gente circula más. El círculo... el... el virus. Circula más. Así que ustedes cuídense mucho porque son... el hilo más fino. ¿Eh? ¡Mmm! ¡Mmm! os quiero mucho, cuidaos, las unas a las otras, chao.